Y bueno, no es todos los días que los jóvenes deportistas tienen este tipo de oportunidades, como mencionaba Dayana. Así que aprendieron directamente de un miembro del Salón de la Fama, que no es poca cosa. Esto le ocurrió a un grupo de niños y adolescentes mexicanos gracias a los 49 de San Francisco. Veamos. Aunque la temporada de la NFL está a más de dos meses de comenzar, los 49 de San Francisco no dejan de trabajar para fomentar la práctica del fútbol americano en una comunidad cada vez más ávida de este deporte. Hace unos días, esa misión llevó a los 49ers a realizar una clínica para un centenar de jovencitos mexicanos en Los Cabos, Baja California. El evento de Un Día con los 49ers contó con la presencia del recientemente nombrado al Salón de la Fama, Patty Willis, y de la campeona de flag fútbol, Diana Flores, quienes compartieron sus experiencias con los participantes. Estoy contenta de ver cómo el deporte una vez más rompe fronteras, rompe barreras y nos une para hacer un cambio. ¿Y por qué no divertirnos un rato? Este tipo de eventos busca estrechar los lazos del equipo campeón de la Conferencia Nacional de la NFL con la comunidad de Los Cabos, que desde hace meses es el destino turístico oficial preferido de los 49ers. Esta clínica, esta asociación y trabajando con Los Cabos fue un éxito, y pues yo creo que porque podemos, tenemos los mismos valores de la comunidad, familia y el deporte. De esta manera, estos jóvenes tuvieron la oportunidad de recibir instrucciones directas de parte de los profesionales, encabezados por el siete veces jugador del tazón de los profesionales, Willis, quien los alentó a convertirse en personas de bien. Quiero que sepan que desde los Estados Unidos los estamos alentando para que crezcan y se conviertan en algo especial en cualquier área en la que se desenvuelvan, incluso como jugadores de fútbol americano. Y con un consejo de vida de parte de quien en poco tiempo se ha convertido en una inspiración para muchos jóvenes deportistas. A ti, que estás hoy aquí, quiero invitarte a que continúes soñando en grande. Pero más importante que eso, a que trabajes en grande, a que te prepares en grande. Qué gran consejo, soñar en grande y trabajar en grande. Les cuento que los 49 de San Francisco quedaron tan complacidos con el resultado de esta clínica, que es la primera en su especie, por cierto, que no descartan la posibilidad de que pueda repetirse en un futuro muy cercano. Soy Enrique Aníbal Gutiérrez, continuamos con más.